El pronóstico del tiempo para el resto de la semana indica por lo menos hasta el día miércoles que vamos a tener esta condición de cielo cubierto, vientos predominantes del sur, ambiente muy fresco, por mínimas que van a estar rondando los 15 grados centígrados y máxima alrededor de 19 grados. Se prevé también hasta el miércoles entonces probabilidad de lluvias ligeras en forma de lloviznas que estarían abarcando a gran parte del territorio nacional. A partir del día jueves ya la condición estaría mejorando, estamos esperando una disminución de la nubosidad ya a partir del día jueves. Así que ya tendremos una tarde algo soleada a partir del jueves con una máxima que estaría de 21 grados. El jueves estaría amaneciendo con 11 grados de temperatura mínima. El día viernes tendremos temperaturas bajas también al amanecer con 10 grados en la capital y una máxima de 22 grados, también un cielo parcialmente iluminado para el día viernes. En general entonces la probabilidad de lluvias se mantiene hasta el día miércoles en todo el territorio nacional.